Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Si necesitas una consulta de cartas, bueno pues háblame al 249-2363 Para que sepas el oráculo, ahora sí que de tu signo y de tus problemas Para ti mi león, mi león querido del alma, el intrépido, el que anda maullando en los tejados Bueno pues te veo gritando de contento, esto del clima, esto de lo que te pasa Lo agarras con mucho temple, con mucho amor, con eso es de puras, las malas vibras Tú enamorado eres otro ser de energía, mucho trabajo, con mucha esperanza y con lanita Pídele a Dios dinero y también dile que te ponga donde hay, Leo Así es que esta semana va a ser muy productiva, pero vas a andar muy cachondo y muy chanchualón, Leo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla